Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la gloria de Esparta. Y estamos aquí en esta serie, en esta mítica serie que me encanta. Y que hacía muchísimo tiempo que no jugaba. A lo mejor, seguramente para vosotros no hace mucho tiempo que no la subo, creo. Pero para mí hace prácticamente un mes que no la subo. Bueno, entre el Assassin's Creed Syndicate que estuve subiendo y demás. Pues como que no subí ningún vídeo y bueno, en fin. La cosa es que ya volvemos a las andadas de hace ya unos cuantos capítulos, supongo. Y nada, vamos a ver... ¡Madre mía! Vamos a ver qué es lo que canta Miguel. Y lo que canta Miguel es que el mundo es prácticamente nuestro. Bueno, en verdad no. En verdad queda prácticamente la mitad todavía. Pero, joder, es que fijaos, ¿no? El Imperio Espartano. Me cago en panini. ¿Es la leche o no es la leche, señores? ¡Uf! Estamos llegando a Roma, que como veis Roma está prácticamente con casi toda la bota, ¿no? Aquí está Siracusa. Pero, bueno, por otra parte estamos con los Arvernos. Los cuales, bueno, llegaron hasta Cartago y todo. O sea, es un poco loco todo esto. Pero, bueno. En fin, nosotros estamos bien. No nos hemos enfrentado todavía contra los Arvernos. Sí contra los bollos. ¡Malditos bollos! Y pronto lo haremos contra Roma. Quizás hoy no lleguemos. Pero sí estaremos en las puertas. O incluso llegamos, ¿sí? Ojo al dato. Yo creo que... ¡Uy! Ya la lío. Yo creo que a lo mejor incluso llegamos. En fin. 1.400 Demon y 33 T Comida. Tiene una habilidad Asilio. Pues nada, vamos a buscar auxilio. Digo, asilio. ¿Vale? Vámonos a buscarlo. Aquí está. Vale, perfecto. No me ha costado mucho. Vale, ¿qué mejoramos? Pues lo que vamos a mejorar yo creo que sería esto. Porque esto está en menos 5 y ahora está en menos 3. Estaba en menos 10, pero el menos 10 pasa a menos 5 porque le quita los impuestos. Y ahora a menos 3. Y fijaos esto que en el turno siguiente va a estar positivo seguro. Así que genial. Finalizamos pues turno. Fijaos 10.000 de dinero en el siguiente. Sí señor. 11.000 o casi 12.000. Y como veis Roma está ahí fortificándose en Ariminio. Pero bueno, nosotros no tenemos ningún problema. Egipto nos sigue pidiendo el acceso militar. Y nosotros le seguimos diciendo que no. Y cállate por favor, ¿eh? Sí, sí, bla, bla, bla. Que su teja ha llamado. Que te calles. Que te calles. En fin. Vamos a ver qué es. Uh, tratado de paz. ¿Quién? Partia. Partia me lo ha pedido ya unas cuantas veces. Pero Partia nunca será... Nunca tendrá la paz con Esparta. A no ser que se suiciden todos. Entonces, mira, entonces sí. Pero bueno, si se suicidan todos, entonces es que da igual. Pero bueno. Locuras mía. Ojo, ojo, ojo. ¿Me estará envenenando el ejército? No lo sé. Este es el orgullo de Pericles, creo. Y aquí abajo está el orgullo de Agamenón. Aquí, justamente aquí. Este es el orgullo de Pericles. Orgullo de Agamenón. Este es un mariquita. Y a mí me atacan. Ojo al dato. Me atacan. Madre mía, qué asquerositos toditos. Esto, pues, no he caído. No he caído en esto. Porque, claro, hacía tiempo que no jugaba. Y no sabía que estas unidades estaban un poco chungas. Pero bueno. Vamos a perder seguramente. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Y es... Y es hacerlo resolución automática y agresiva. Sí, hemos perdido. Es lo que hay. Empezamos bastante mal. Pero es lo que hay. Cabala. Cabala se van a cagar, chaval. Una muerte noble. Ya, ya la he visto. Derrota decisiva. Vale, prácticamente no hemos hecho casi nada de daño a los otros. Pero me da igual. O sea, morirán. Jeta. ¿Qué pasa con Jeta? ¿Eh? ¿Para qué vais para allá? ¿Para qué? Por cierto. Cabala. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! Los notas estos asquerosos que me están tocando los huecillos. Una muerte honorable. En lo que hay Eos. Vamos a ir para allá porque es donde está nuestro enemigo. El cual ni me he dado cuenta. No sé ni dónde estoy. No sé ni dónde. Ah, vale, vale. Ya sé dónde estoy, ¿no? ¿Dónde estoy? Vale, aquí estoy. Como veis, esto está estupendo. Fijaos. Positivo. Supongo que esperaré un turno más. Y en un turno... ¡Epa! En un turno más... A ver, ¿esto qué hago? Más tos de orden público. No merece la pena. En un turno más abandonaré y me iré a Porraga. Que ya no es Parta. Parto o Partia. O no sé cómo decirlo. Pero bueno. Y luego a Hecaton Pilos. Que, por cierto, están en guerra. Están siendo asitiadas. A lo mejor, lo mejor sería largarnos. A ver, por cierto. Antes de nada hay que pensar. Raga. Raga, raga, raga. Vale, pues vamos a irnos. ¿Por qué? Porque estamos en 41 positivo. Así que sí. Venga, ¿por qué no? Declarar la guerra. Claro que sí, campeón. Claro que sí. Aracosia. Vale, sus aliados. Me dan igual. Aceptamos. Y aceptamos. Genial. Vamos a Por Ellos. Y a Por Ellos. Vámonos. Bueno, esto no hay ni que lucharlo. Además, todo proyectil es asqueroso. Es asqueroso. Podríamos quedarnos para que nos ataquesen ellos y tener más supervivientes. Pero no, 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 no. Vamos a hacerlo, bueno, equilibrada. ¿Vale? Para sobrevivir un poquito más en toda la frente. Chaval, no te dan ni una oportunidad. Y ahora, una vez todo muerto, ¿vamos a saquear? No. ¿Vamos a demoler? Mucho menos. Vamos a ocupar. ¿Para qué? Para que la gente esté contentita, ¿no? En el siguiente turno. Fijaos, ahora menos 25, pero en el siguiente estarán ya positivitos. Positivitos. Bien, esto vamos a cambiarlo. Pues no me mola, la verdad. No me mola, pero es que no hay otra cosa que hacer. Así que es obligatorio. Por otra parte, tenemos esto que lo vamos a hacer y otra que tenemos que es esto que también lo vamos a hacer. Esto es muy importante para conseguir lo que viene siendo alimentos. Así que genial. Así que genial. En un turno o dos turnos podremos salir de nuevo e irnos a por Hecatón Pilos o algo así, ¿no? La verdad. Muy bien. Pero bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Y tenemos para mejorar, ojo al dato, que es lo que le podemos poner al guerrero. Cómo no. Muy bien. Por otra parte, bueno, también podríamos... A ver, ¿cuánto dinero me dan aquí? 500 y 5. O sea, podríamos hacer esto impuesto. Vale, ya los tengo quitados. Vale, 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 vale. No contaba con ello, pero sí, ya los tengo quitados. Por otra parte, cabala. Maldito, maldito seas. Maldito seas y no tengo ningún ejército por aquí montado. Me cago en panini y en panina. Y en su prima también, chaval. Vale, este tío se va a mover rápidamente a Msgeta, por lo cual vamos a tener que crear ahí un general o algo. Estos, como veis, están bien, o eso creo yo, porque aunque me ataquen estos pringados, o sea, va a estar bien, ¿no? Estos tíos, pues me estarán deteriorando lo que viene siendo la moral y tal. Pero bueno, tendremos que reclutar fuerzas. Así que nada, a Aster, de Aster y Obelis, Nikon, Etolo. Hola, soy Etolo. Bueno, pues Aster, Aster, Aster me mola el nombre, reunir ejército, restablecer legado, no reunir. Porque durará poco. Durará poco, supongo. Bien, aquí estamos, vamos a meternos dentro y vamos a ver qué podemos hacer. Reclutar unidades. Pues de momento, únicamente esto. Espero que no me ataquen, o sea, que no lleguen a atacarme, por favor. O sea, está bastante cerca y yo creo que podría atacarme. Vale, vamos a ver, tenía bastante proyectil. Vale, pues vamos a hacer otra cosa que es contratar mercenarios. O me cago en Panini, estamos mal con los mercenarios. Pero bueno, vamos a contratar a estos dos al menos. Y luego, ups, ahí he quitado a uno, que no debería haberlo quitado. Y, a ver, tú quita y tú ponte. A ver, pillamos esto y cuatro estaría bien. Y luego otros cuatro, sí, también estaría bien. O incluso tres y uno así, perfecto. Perfecto. Por otra parte, aquí tenemos más cositas. Pero, o sea, no me mola. Como me ataque, voy a tener que tomar medidas serias. Ahora mismo voy a estar así en plan como que no estoy viendo nada. Como, eh, me da igual lo que tú digas. Estos a lo mejor deberían volverse. Pero no, 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 no quiero que se vuelvan para nada. Eso sí, lo que tengo que hacer es que me cago en Panini. O sea, esto está todo muy chungo. ¿Qué pasa? ¿Qué impuestos están quitados encima? O sea, es que, pero bueno, ¿qué les pasa? A ver, vamos a hacer una cosa. Y es quitar esto y poner, no, no puedo poner nada. O sea, no puedo poner nada. Pues nada, nos vamos a quedar quietecitos aquí. Es que, es que no hay más. Es que no hay más, señores. Me gustaría quitar cosas y cambiar cosas. Pero es que no, no puedo porque, es que no puedo. Me cago en Panini. No puedo. Esto, pues sí, esto sí que podría cambiarlo a este, ¿no? Y por qué no vamos a cambiarlo, ¿no? Venga, vamos a cambiarlo. Y, bueno, es que es obligatorio. La verdad, aunque en un turno vamos a tener el templo de Poseidón. Así que eso está bien, eso mola. Bien, por otra parte. Por otra gran parte. Tenemos aquí un ejército. Un ejército que me mola bastante. Bueno, ahí tenemos otro. Octoduro. En Octoduro. Ese es el de Octoduro, perdonad. Que es los demonios de Polemos. El cual me mola bastante. Como veis, es un ejército bastante competente. Con gente en oro, inclusive. O sea, creo que es el único ejército que tengo en oro. Y, sí, correcto. Se va a venir para acá. Esto está ya positivo. Por lo tanto, fijaos. Se quedará en tres. Y si salimos, que hemos salido, se sigue quedando en tres. Genial. Vamos a irnos para Velatry. Pero sin sobrepasar. Sin llegar a alarmar a los contrarios. De momento, así nos quedamos. Por otra parte, tenemos aquí un buen ejército. El cual se va a mover. Y aquí tenemos un nuevo ejército que acabamos de formar prácticamente. El cual, pues, se va a poner aquí. Pero antes tengo que ver esto. Buzala. A ver, los árboles de la tragedia. Madre mía, el nombre no inspira nada. Pero, en fin, en lo que hay. Vale, ¿qué hacemos aquí? Pues, como veis, tienen lo que viene siendo jóvenes germanos. Que son de jabalinas. Los cuales molestan bastante. Lanceros, que tienen buena defensa, supongo. Sí, un 59. Más lanceros, más defensa cuerpo a cuerpo. Vale, de ataque cuerpo a cuerpo no es que tengan mucho. Pero, joder, aún así me molestarán bastante. Nosotros de ataque cuerpo a cuerpo tenemos un montón más. Pero, claro, somos cuatro contra un montón. Bueno, pues, estaría bien jugarlo, ¿no? Estaría bastante bien. A ver, vamos a marcha forzada. Fijaos. Madre mía, madre mía. Y nos vamos a mover hasta donde pueda. Que es aquí. Vale, hasta Norella, ¿no? Sí, hasta Norella. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Ya no he podido. Me cago en todo, ¿eh? Señores. Pero, bueno. Luego, el siguiente movimiento será hasta aquí, supongo. En dos turnos llegaremos a Arimino. Cómele el pepín. A ver. Y esto está en tres. Y esto está en menos nueve. Es normal. ¿Por qué? Porque se ha ido un gran ejército. Pero para ello llega otro y se quedará en cero, quizás. O quizás en nativo. No lo sé. A ver. Ah, no. Mira. En positivo. Genial, genial. Eso está muy bien. Y fijaos. En dos turnos mejorará. Por otra parte. Este tío ya está aquí. Vamos a reclutar más unidades. No me molan estas unidades, pero estas sí. Y estas dos. Venga. ¿Por qué no? Una, al menos. No me llega a molar, ¿eh? No me llega a molar. Y mercenarios como que tampoco me llega a molar nada. Bien. Supongo que aguantaremos. Por cierto. Otra cosa. Tenemos cinco. Lástima. Si tuviésemos seis, mucho mejor. Pero bueno. Estos tíos se van a ir a Kazurgis. Del tirón. El orgullo de Pericles. Un gran ejército también. Me mola muchísimo. Y esto, como veis, no hace falta lucharlo. Obviamente. Aquí se luchan grandes batallas. Si no, no. Así que, toma, chaval. Patada en la entrepierna. Y te clavo la espada. Sí, señor. Sí, señor. El ejército de guarnición ha sido eliminado. Claro que sí. Y ahora la he liado. ¿Por qué? Bueno. Vamos a pillar, saquear. Porque es que me dan siete mil. ¿Vale? Ya por eso. Simplemente. Me dan siete mil. Es bastante dinero. Y podéis decir. Pablo, es que ahora esto está mucho más negativo. Pues tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón. La he liado. La he liado. Pero es que. Es que ha sido el dinero. Ha sido el dinero, señores. En fin. A ver. Istro. Bueno, esto no voy a hacerlo. De momento. Y aquí tenemos muchas cosas. Coste de reparación. O cambiamos a esto. Que son dos mil. Pues. Bueno. Si. Reparamos. Primero. Tendríamos que reparar. Segundo. Tendríamos que. Bueno. Yo creo que con la reparación. Esto no llegaría a cuarenta y siete. O sea. Ojo al dato. Esto. Si que no me interesa. Por lo tanto. Lo que viene siendo esto. Sería. Eh. Desmantelarlo. Perfecto. Esto otro. Fijaos que quita orden público. Este sobre todo. Eh. Este edificio está. Y esto que es lo que es. Esto es caca también. Pues vamos a eliminarlo. Vale. Perfecto. Esto otro. Sala de reuniones. Esto parece interesante. Más dos al orden público. Parece. Interesante. Pero. Va a ser que no. Va a ser que no. Así que fuera de aquí. Y esto. Pues. Menos ocho al orden público. Madre mía. Lol. Lol. No. 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 No te equivoques. Pablito. No te equivoques. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Haz clic para marcar la selección. No. No. Coste de reparación. Convertir. Desmantelar. Que esto sería desmantelar. Vale. Genial. Perfecto. Espero que en el siguiente turno no se me rebelen. La verdad. Porque si no voy a tener que volver. Con nuestro amigo. El ejército. El orgullo. Perdón. De Agamenón. Y no molaría nada. El tenerme que volver. Me volvería más que nada. Porque tendríamos una rebelión aquí. Bueno. Una rebelión bastante grande. Incluso doble. Y encima también están los árboles de la tragedia de los marcómanos. Los cuales no me inspiran nada. Por otra parte tenemos aquí en Gallesia. Gallesia. Perdón. A estos señores. Que bueno. Están de momento ahí. Esto ya se puede mejorar por fin. Así que vamos a mejorarlo pues. Vale. Mola. 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 La. 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 Y esto que. Uuuh. Esto también se puede mejorar. Aunque estamos bastante bien. Hay que confirmarlo. Y esto va a ser a menos 10. Ah. Perdón. A 10 de alimento. Lo vamos a hacer. Y esto va a ser a 7. Pero. Venga. Pues lo hacemos. Luego. Por otra parte. Tenemos esto para mejorar el orden. Y también esto para mejorar el orden. Este cuesta menos. Por la. Pues lo hacemos. Vale. De momento bien. Aunque. Aunque nada. ¿No? Yo creo que todo bien. Sí. Yo creo que todo bien. De momento. ¿Qué se me olvida? ¿Qué se me está olvidando? Fijaos que tenemos. Estamos investigando maniobras estratégicas. Así que mola. 33 de comida. Que aumentará. Considerablemente en unos 10 turnos. Eh. Y tenemos que llegar aquí. Por otra parte. No podemos hacer mucho más. Así que. Solamente me queda. Lo que viene siendo. Poner. Uh. Esto se podría mejorar. Inclusive. Pues vamos a mejorarlo. Y la pregunta es. Lo mejoramos en. En esto. ¿No? Porque. No merece a pena. Nada. No. No merece a pena el otro. Creo yo. Creo yo. Bien. Y ahora. Y ahora. Hacemos esto. ¿Para qué? Para ponerle impuestos. No. O sea. Los impuestos están puestos. ¿No? Vale. Este. Este era. Más interesante. ¿Por qué? Porque. Esto corre un poco más de prisa. La verdad. Así que nada. Vamos a ello. Bien. Ahora. Una vez hecho todo esto. Creo ya que no. No faltaría más nada. Aquí tenemos problemas. Como ya sabéis. Pero. No. No se puede hacer mucho. Aquí está. Puesto que ahora mismo lo que estoy haciendo es reclutar. Así que nada. Finalizamos turnete. Y vamos a ver cómo continúa el asunto. Espero que no nos ataque Msgeta. O como se pronuncie eso. Esa provincia del demonio. O ciudad. Y bueno. Aquí tenemos una espía que no la hemos utilizado. Se me ha olvidado en este turnillo. Pero en fin. Da igual. La verdad es que no sé mucho de espías. Aunque esta espía va. Va en mejora. Ojo aquí que me están envenenando. Y ojo aquí. Porque aquí hay otro. Ahí hay un señor. No sé qué pinta ahí. Está sujetando un estandarte. Pero no sé qué pinta ahí. Me está poniendo nervioso. Igual que este señor. Que me está envenenando. ¿Para qué? Pues para reducirme la moral. Y para causarme. Pues supongo que bajas en el ejército. Lo bueno de momento es que no me ha llegado a atacar. Y eso va a ser su perdición. Aquí tenemos una gran batalla. Que sin duda vamos a jugar. Y que vamos a pillar finalmente. Creo yo. Creo yo que sí. ¿Qué es lo bueno? Pues que tienen poca armadura. Si no me equivoco. ¿Vale? Creo que la armadura suya es bastante lamentable. Pero es que aún así. Nosotros no tenemos mucho más. ¿No? O sea. Tenemos dos de proyectil solamente. Y fijaos. Este tío está un poco tocado. Me cago en panini. Me cago en panini. No os podíais haber esperado un turnito solo. Uno, uno solo. En fin. Da igual. De todas formas somos unos piqueros espartanos. Tenemos armadura. Tenemos bastante ataque. Tenemos bastante defensa. Y somos la leche. Así que vamos a realizar el primer combate de la partida. Y mientras tanto bebo agua. Porque esto ahora. Cuando le da la gana. Marcómanos. Los árboles de la tragedia. ¡Uh! ¡Qué miedo! Pues nosotros somos los hecatonquios. Madre mía. De la mitología griega. Eso sí que da mucho más terror. Pero bueno. Batalla de istros. Genial. Fijaos. Tenemos varias zonas para ponernos. Y fijaos que todas son pequeñitas para resistir. Lo cual está muy bien. Nadie es libre si no se domina a sí mismo. Muy bien dicho. Ejército de guarnición. Tenemos unos 469. Genial. Y bueno. Vamos a intentar utilizar el proyectil lo mejor que podamos. Sobre todo contra los jabalineros. A lo mejor. Usar mucho la caballería contra estos jabalineros. Porque los jabalineros me pueden dar unos problemas que flipas. Esto habrá que verlo. También utilizar a lo mejor el proyectil contra sus unidades más fuertes. Y demás. Que por cierto. Creo que causan terror. No estoy seguro. Pero me da a mí que sí. Y encima llueve. Pues genial. Genial. Fijaos. Está dividido en tres el ejército. Por lo tanto. Me viene bastante. Bastante bien. Vamos a ver dónde está su general. Porque así es mucho más fácil. Fijaos. El general está aquí. Hay bastantes. O sea. Uy uy uy. Esto me va muy rápido. Hay unos. Espérate. Que no has contado bien. Unos siete. Por aquí hay unos tres y tres seis y otros siete. Y por aquí hay unos seis. Lo lógico sería. Creo que enfrentarnos al general y todo. O sea. Yo lo veo. Yo lo veo realmente. Fijaos. Tienen jóvenes germanos. Que no hay ningún problema contra mi caballería. Tienen a Jero. De Jerónimo. Que son los lanceros de Odín. Tienen muchísima defensa cuerpo a cuerpo. Y no estaba mirando las estadísticas. Fijaos. 73. Es una bestialidad. Y encima tienen lo que viene siendo el. A ver. No lo puedo. No. No se puede ver. Tienen el escudo. El muro de escudos o algo así. Que aumenta bastante también la defensa cuerpo a cuerpo. Por otra parte. Tienen una bonificación de carga buena. Un ataque cuerpo a cuerpo buena. Un daño de armas también bueno. Bonificación contra jinetes. O sea. Lo tiene todo. Armadura regular. Salud 65. Y moral base también muy. Pero que muy buena. Igual que los espartanos prácticamente. ¿No? Fijaos. 80 y tanto. Pero normalmente tenemos 75. Si no me equivoco. Bien. Por otro lado tenemos aquí lanceros de leva. Caca. Fijaos. Tienen armadura 40. No está nada mal. Esto es armadura 30. Tal, tal. Vale. Pues al final no tienen tan poca armadura como yo me creía. Creía que tenían mucho menos de armadura. En plan 10 y cosas así. O 15 y tal. O sea. Pero no. Estoy viendo que no. Y bueno. Pues sí. Está decidido. Voy a ir a por ellos. Literalmente. A por ellos. Vamos a hacer esto así. Y vamos a agrupar. Mi general está por aquí. Se va a quedar aquí tranquilito. Nos vamos a poner por aquí. Así. Una cosa así. Perfecto. Vamos a agrupar estos. Luego estos otros tres. Por cierto. Este tiene bonificación de jinete. O sea. Genial. Estos tres. Estos cuatro. Mejor dicho. Se van a quedar por aquí. Perfecto. Los agrupamos también. Y estos honderos. Se van a quedar aquí. Mientras que. La caballería. Se va a venir para acá también. Así que comenzamos ya. Vamos a enviar a la caballería. Para adelante. Y esto también para adelante. Todo para adelante. La caballería. Se va a venir por acá. Y estos dos. Se van a venir para acá. Muy bien. De momento. Bastante bien. Me va el juego. De momento. Fluidito. Y demás. Y aquí. Estos tíos. Se deberían colocar ya. En lo que viene siendo. Así. Fijaos que se están. Como separando. Lo cual. No me llega a molar. Del todo. Pero va. Me da igual. O sea. Mejor para mi colega. Cuidado que me pueden disparar. Jabalina. Casi seguro. Para ello. Tenemos. Lo que viene siendo. Lo. El proyectil. Y aquí. Vamos a ponernos ya. Así. Aunque realmente. No hace mucha falta. Pero bueno. Aún así. Fijaos. No van a poder atravesar bien. Lo que viene siendo. Cuidado con el general. Hay que tener cuidado. Y aquí. Que está pasando. Aquí está pasando. Que estos lanceros de la leva. Que ojo. Cuidado. Que tienen bonificación. Contra jinetes. Pues podrían ser. Un problemilla. Bien. Vamos a ponernos. Por aquí. Vamos a ponernos así. Y fijaos. Que vamos a cargar. Contra ellos. Ahora mismo. O sea. Si. Yo estoy. Un poco loco. Pero. Es que me da igual. O sea. Es que me da igual. Es que fijaos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. 120. Cuidadito. Cuidadito. Porque tenemos que tener mucho. Cuidadito. Estos jóvenes hermanos. De momento van a pillar. Aquí. Estos tíos. Pues. Están pillando prácticamente. O van a pillar ahora mismo. Vamos a quitar esto. Para atacarles bien. Claro que sí. Y este tío se va a poner un poco más para acá. Por lo que pueda suceder. Por otra parte. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Vale. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Ahí está. Mientras tanto. Mi otro compañero. Ahí viene a cargar. Sí señor. Madre mía. Lo estoy haciendo bastante bien de momento. De momento. Claro que sí. Vente para acá. Y tú vente para acá. Ahí está. Sí señor. Estos que son. 120 lanceros de leva. No me voy a enfrentar a ellos. Tampoco estoy tan tan loco. Y estos tíos que se vengan para acá. A por. A por esta peña. La verdad. Que de momento. Bien todo. De momento. Muy bien todo. Estos señores. Se podrían ir. Como veis. Aquí prácticamente. No estamos haciendo casi nada. Vamos a movernos un poquete. Y esto. Pues bien. Bien. Bastante bien. O sea. Bastante bien. Fijaos. Estos están perdiendo ya. Y este tío. Pues se va a poner a rodear. Ahora mismo. Vale. Vámonos. Vámonos. Aquí no pasa nada. Nadie. O sea. Aquí no pasa nadie. Estos se pueden poner así. Y estos ya se pueden poner así. Madre mía. Chaval. Madre mía. Qué paliza. Vente para acá. Y vente a luchar. Ahí está. Y ahí está. Y estos tíos. Que se pongan aquí. Una buena carga. Por la retaguardia. Venga. Venga. Cargad. Joder. Cargad. Ahí. Venga. Vámonos. Vámonos. Este. Quien es el general. No. No. Ya me extrañaba a mí. Vale. Ahí está. Que pillen. Que pillen. Sí señor. Vale. Vamos a dejarlos. Vamos a dejarlos. No hace falta. Mi caballería. Por el contrario. Lo que sí que va a hacer es. Acercarse para acá. Mientras que esta otra. Pues se va a ir a por estos. Vale. Y estos. Una buena carga por ahí. Va a ser fundamental. A ver. Fijaos. 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 Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué carguita. Más buena. Sí señor. Sí señor. Ahí está. Pillar. Insensato. Pillar. Madre mía. Madre mía. Cómo están cayendo. Cómo están cayendo. Señores. 30 ya. Y huyen. Desmoralizados por completo. Claro que sí. Y no pueden huir. En este triángulo que he creado. Guajajajaja. Soy el más malvado. En fin. Se me va la olla también un poco. También tengo que confirmarlo. Pero bueno. De momento. Esta peña ha ido para acá. Están muy a gustos ellos. Pero no saben lo que les espera. Madre mía. Genial. Estos tíos están muy cómodos. Y estos. Qué pasa. Estos son caca. O sea. Vete para acá. Vete para acá. Que me van a disparar proyectil. Y bajamos. Lástima. Pero bueno. Vámonos para acá. Y vamos. Sí. ¿Por qué no? Vamos a cargarle. O sea. Vamos a cargarle. Yo creo que no deberían aguantar mucho. Tienen una moral de 37. Y yo creo que no deberían aguantar demasiado. ¿No? Pero bueno. Por otra parte. Estos tíos ya se pueden venir para acá. Así que. Vamos. Vamos. Y vamos a. A quitar esto. Lógicamente. Y a quitar. Ya está. O sea. Y lo demás no lo tengo puesto. Vale. Fijaos. Vale. Ahora nos largamos. Ojo. Ahora aquí estos se paran. Y ojo aquí. Porque estos ahora van a volver. Eh. Madre mía. Madre mía. Si es que. Ya me están disparando. Me cago en todo. A por ellos que vamos. A por ellos. Vamos en formación de diamante. Se van a cagar. Se van a cagar. Vámonos en formación de diamante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vámonos ahora. Vámonos ahora. Esto todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Y ahora también. Fijaos. 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 106. Y de 106. Pasan a muchísimos menos. Sí señor. Madre mía. Vamos a quitar ya esto. Porque ya lo hemos hecho. Genial. Y huyen. Madre mía. ¿Eh? Qué genialidad. Vale. Ahora estos dos se van a alargar por aquí. O sea. Se van a venir para acá. Obviamente vamos a quitar lo que viene siendo esto. Ahí está. Y estos mientras tanto van a eliminar a los pringadetes estos que quedan. Ir a por ellos. Así. Con estas unidades. Son malas. Pero son las que van a pillar todo el proyectil contrario. Y que bueno. Tendrán sus bajas y demás. Y resistirán. Así que genial. Bien. Vámonos por aquí. Yo creo que esta de momento se puede poner incluso aquí. O sea. Aguantando y demás. O sea. Bastante. Bastante bien. Y esto pues se pueden acercar más todavía. O sea. No tengáis miedos. Miedo. Perdón. Bien. Mientras tanto. Este tío ya ha terminado. Por lo tanto. Podríamos largarnos. Sí. A esta parte también. ¿Por qué no? Eh. Tranquilamente. Y aquí pues nada. Estamos a lo nuestro. Vamos a ponernos ya en muroplita. ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía chaval. Si es que vienen aquí todos. ¿Vienen todos a por mí o qué? Están un poco locuelos. ¿Eh? Vale. Vamos a por estos lanceros de leva así a priori. Vale. Pues no. Vamos a por otros. Vale. Supongo que aguantaremos ahí perfectamente esa carga. Fijaos. Me cago en los árboles de mierda. Eh. Lo, lo, lo. Después se quejan de la deforestación. Me cago en todo. Si es que estorban. Si es que estorban. Vale. Vamos a enviar al general. Vamos a enviarlo para que empiece también a matar. Que tengo ganas. Ojo. Bueno. Al general. Quizás. Quizás al general no. Quizás al general debería venirse para acá. Mientras que. Esta unidad por ejemplo. Así tal cual. O esta otra que está más cerca. Se puede venir aquí. Tranquilamente. ¿No? Así es como el que no quiere la cosa. Mientras que esta otra. No. Perdón. Esta. Vamos a agruparla así. Ya está. Mientras que esta. Y esta otra. Pues se pueden venir para acá. Por ejemplo. Si. Yo creo que si. Perfecto. Supongo que aguantarán bien. Aquí estamos aguantando el proyectil. Me da igual. Son jóvenes espartanos. Y además. Es el pueblo. ¿No? Técnicamente. No son los guerreros fuertes. Aquí como veis. Estamos aguantando bastante. Bastante bien. Aquí nos vamos a poner ya. En muro. Eh. De. En muro. En muro de hoplita. No. En muro. Falange de pick up. Perdón. Y aquí estamos teniendo un poco de problemas. De la. Vale ya. De frame. Vamos. Bien. Vamos a venirnos para. Acá. A ver si podemos. Más o menos. Sí. Yo creo que así. A esta. Fijaos. Y fijaos. Sí señor. Sí señor. Bajar. Aquí estamos pillando. Pero no pasa nada. Vale. Por si acoso. Vamos a enviar a estos. Otros. Estos para acá. Y estos otros. Se van a venir más para acá. Estos mientras tanto. Se pueden venir un poquito más para acá. Y estos más para acá todavía. ¿Por qué? Porque se ve que a lo mejor. Incluso no llegamos a resistir completamente. Bien. Tenemos caballería. Caballería que voy a colocar ya. Y aquí. Vámonos del tirón. Vámonos. Vámonos. Vale. Mientras tanto. Tenemos nuestro proyectil. Que lo suyo sería disparar a la caballería. La verdad. Además tienen poca armadura. Aunque los jinetes el lobo. No. Ginete. No. El luchador el lobo. Algo así había. ¿No? Por aquí. Jóvenes germano. Bueno. Eso no me preocupa mucho. Me están lanzando muchísimo proyectil. Vamos a ver que hacía la flange de picas. Bonificación. Contra caballería. Y masa. Vale. O sea. Ya. Ya está. Solamente eso. Velocidad limitada. Vale. Pues vamos. Incluso deberíamos. Me cago en el maldito laje. Deberíamos acercarnos un poquete. Incluso. ¿No? Vale. Vamos. Mira. Vamos a hacer una cosa un poco loca. Y es esto. Vámonos. Ahí está. Una flange con muchísimo. Muchísimo menos. O sea. Más débil. Dentro de lo que cabe. Pero más larga. Y además. Como está unida a otra flange. Pues no deberíamos temer mucho. La verdad. Bien. Vámonos para acá. De momento. Y aquí igual. Aquí vamos a empezar ya con la caballería. ¿Debería haber empezado antes? Sí. Pero es que si empiezo antes. ¿Sabéis lo que pasa? ¿No? Pues lo que pasa es que huyen todos. Y mi general pues no consigue cargarse a nadie. Así que venga. Vámonos por aquí. Que ahora mismo mi objetivo es cargarme al proyectil enemigo. Venga. Vámonos por aquí. Sí señor. Una cosa así. Me cago en todos los juegos que hay por aquí. Ahí está. Vamos. Corriendo. 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 Como veis. De momento aquí no tenemos ningún problema. La verdad. Aquí. Estas unidades. Vale. Estas unidades han sido derrotadas. No pasa nada. Es normal. Aquí está mi general pillando un poquete. Pero. Eh. Me da igual. Técnicamente me da igual. Vamos. Eh. Eh. ¿A dónde vais? Lanceras mercenarias. Bueno. Estas lanceras la verdad es que no me inspiran nada de confianza. Pero. Bueno. Vámonos. Vamos a por ellas. Ya está. Y vámonos para acá. O sea. Me da igual sacrificarlo. Bien. Por otro lado tenemos más caballería por aquí. Vamos a acercarlo un poquito más. Y aquí. ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Cargan o algo? Vale. Pues. Creo que es el momento. Perfecto. Y aquí. Pues de momento. Lo estamos haciendo bastante bien. Jóvenes germanos. Están pillando bastante. Vamos a hacer franje de picas. Y pillarán. Bastante más. Supongo. ¿No? Bien. Por otra parte. A ver. Esto. Deberíamos largarnos de aquí. Porque estamos pillando bastante. ¿Eh? Creo yo. Así que venga. Además. Una muy buena carga por aquí. Por la retaguardia. Sería bastante fundamental. ¿Eh? Pero muy. Muy. Muy bueno. Sería. Sería normérrimo. Vale. Siguiente. Este. Este. Este sí que se puede ir a por los jóvenes esparta. A por los jóvenes germanos. Perdón. Es la costumbre de esparta. Y aquí vamos a intentar atacar directamente. Ahí está. Para meternos. Y empezar a atacar. Vale. Y no solamente defender. Ahora. Con este ataque. ¿Qué va a pasar? Pues que. Sus unidades se van a desmoralizar muchísimo más. Fijaos. Fijaos. Ya estamos perdiendo. Ya están perdiendo por aquí. Aquí ya hay unidades que prácticamente han sido derrotadas. Aquí mi caballería debería largarse. Aquí ya hay unidades que ya están perdiendo. Literalmente. O sea. Están perdiendo todo. Vámonos a por ellas. Fijaos. Una buena. Bueno. Pues nada. Ya se rinden. Madre mía. En serio. ¿Qué? ¿Qué mariquitas todo? Continuamos. Vamos a continuar. Voy a terminar con todos los que pueda. Y aquí. Pues simplemente. Me voy a quedar así tal cual. Vale. Por lo menos vienen para acá. A ver. Caballería. A por estos. Y estos. Que se vengan. A por estos. Ahí está. Sí señor. Mientras tanto. Esta caballería. Que vaya por esta peña. La otra caballería. Ya está yendo. Y aquí. Bueno. Pues cortecito. Típico. Típico cortecito. A por estos. Bueno. Pues finalmente. Van a conseguir huir. Estos lanceros de leva. O estas. Sí. Estos lanceros de leva. Asquerosos. Me cago en Panini. Y seguramente. Tendrán que estar huyendo. Algunos más. Porque no ha terminado la partida. Así que me he dejado a dos. A dos unidades. Me cago. En Panini. Pero bueno. Abandonamos. Finalizamos batalla. Y vamos a ver. Qué es lo que ha pasado aquí. Fijaos. Me cago en esta unidad. Completa. Me cago en todo. O sea. No hemos cargado a nadie. De esta unidad. O sea. Han huido del tirón. Y no sé por dónde han huido. Porque no ha llegado a atraparlos. Pero bueno. Es lo que hay. En fin. Bastante bien. Fijaos mi caballería. 309. 285. Y 146. Lógicamente. Más de la mitad de todo eso. Ha sido persiguiendo a Peña. Supongo. Más. Más o menos. Tengo un poco de hipo. Luego. Pues. Mi general espartano. Se ha portado estupendamente. Ha resultado herido. Por cierto. Pero bueno. Más que nada. Por el proyectil. Por otra parte. Pues. Mi. Mi faranje. Que. 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 Tengo que decir. No. Está 47. Está 191. 245. Y 171. Genial. La verdad. Genial. Desplegado. 1200. Desplegado. 2100. Que decir. No. Hemos perdido a 400. Y ya han perdido a casi todos. Ay. Esparta. Es. Esparta. Lo gracioso de todo. Es que me pone encima. Victoria. Ajustada. Madre mía. Para nada ha sido ajustada. Pero bueno. Una gran victoria. Si señor. Y obviamente. Que es lo que vamos a hacer. Correcto. Matarlos a todos. Sin prisioneros. Sin prisioneros. Como dije. El cambio. Me iba a ser favorable. O sea. Me iba a gustar. Porque. Seguramente me atacarían. Sería una batalla. Que seguramente ganaría. Pero que. Que estaría guapa de ver. No. No sería una. La típica. Que sería automático. ¿No? Y como ya sabéis. Yo soy mucho de automáticos. Y son batallas caca. Normalmente. Todas las batallas que hago en automático. Son porque son. Batallas de mierda. O sea. Contra todo caballería. De proyectil. Y es un coñazo. Esperar a que se le termine el proyectil. O ir a por ellas. Y demás. Y etcétera. ¿No? Los hecatónquiros. Que me mola el nombre. La verdad. Me mola. Aunque. Todavía. La tengo que poner a prueba. ¿No? Todavía no me da. La confianza que me dan. Otras. Otros generales. ¿No? En fin. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ponemos aquí? Lanceros formidables. Muy. Pero que muy interesante. No. Y no. O sea. Bueno. Esto. No. Esto. Mucho mejor. Muy bien. Esto continuamos. Bueno. No. Continuamos. Ya tenemos proyectil. Y tenemos un hoplita perieco. ¿Lo ves? Como yo dije. Preferí el. Preferí. En vez de las cuatro unidades que yo me podía crear. Preferí tres honderos. Más que incluso los hoplitas. ¿Por qué? Porque el proyectil iba a ser bastante interesante. Como veis. Está bastante chunguito. El pobre. El pobre. Bueno. Mira. Fijaos. Es que. Lástima. ¿No? Bastante lástima. Incluso podríamos ir a por él. Tenemos aquí un ejército rebelde. Que creo que han llegado ahora. ¿Por qué? Pues lógicamente. ¿Por qué? Fijaos todo lo que tenemos aquí. ¿En qué construir? Del capítulo. Del turno anterior. Bien. Vamos a crear. En primer lugar. Un terreno consagrado. En segundo lugar. Vamos a crear. Un foro público. Muy interesante. En tercer lugar. Vamos a crear. Otro. Terreno consagrado. Y por último. Vamos a pillar. ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? Pues creo que esto. ¿No? Porque esto. ¿Qué es lo que tenía? No lo recuerdo. Tenía lo de. Ah. Tenía esto y esto. Vale. 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 Pues entonces. Otro más. Para el vino. Que corra el vino. Vale. Ese me va la olla. Y esto ya lo podemos cambiar. Muy bien. Esto. Podríamos mejorarlo. Y la pregunta es. ¿Lo mejoro? ¿No lo mejoro? ¿Quita alimentos? ¿Mejora lo que viene siendo la riqueza? ¿Proponación a guarnición? La verdad es que no. Desbloquea el reclutamiento de escarabra. Oh. Desbloquea el reclutamiento. Interesante. Venga. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Total. Tengo mono. Tengo bastante dinero. ¿Y este qué tal? ¿Qué tal tú? Tú estás estupendamente, ¿no? Campeón. Vale. Pues aquí lo que hay que hacer es esperar bastante. Pero bastante. Bueno. Bastante tampoco. Un cálculo. Seis turnos. En seis turnos ya estará todo positivo. Es más. Seis turnos estará súper positivo. Creo que en unos cuatro turnos, ojo, cuatro o incluso tres turnos, cuatro, cuatro turnos estará ya todo bastante bien para salir con este ejército. Bien. Por otra parte, me alegra decir que el orgullo de Gamenón se puede ir tranquilamente hacia Roma. Sí, señor. Fijaos aquí. Fuerza. Asesinato. Masacre. Esto no lo entiendo muy bien. Parangón. También muy interesante. Más cinco a la posibilidad de éxito crítico en todas las acciones. Vale. Pero esto es, amigo, esto es el héroe. Esiodoro. Esiodo. Se llama. Muy bien. Menos día el coste de llevar a cabo todas las acciones. Pero no suele llevar nada de acciones. Más cinco la probabilidad de evitar agente enemigo. Eso estaría bien. Pero no, no me mola. Y esto es lo único que no entiendo yo del todo. O sea. Menos día el coste de más cinco la posibilidad de éxito en todas. Más uno. Bueno. Pues vamos a usar Partizano. ¿Vale? Para evitar esos molestos agentes enemigos. ¿No? Por otra parte vamos a ponernos aquí en actitud ninguna. Para ir tranquilamente hasta aquí. Que prácticamente casi que llegamos. ¿No? La verdad. Bien. Por cierto. Me gustaría llegar ahí. Perfecto. Ahí es el sitio. ¿Para qué? Para llegar a Arimino y cargárnoslo. Ja, ja. Pero antes vamos a llegar a Velatri. Incluso a lo mejor podríamos llegar incluso a Arimino. Pero bueno. Vámonos para acá. Podríamos. Vamos a cruzar. Traspasamos. Roma. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Vale. Tus tropas entran en la tierra de otros sin tener un pacto de... A ver. ¿El pacto qué pacto? Sí. A ver. A ver. Es que aquí la gente está un poco loca. A ver. Nosotros no le tenemos que pedir permiso para nosotros pasar. Son ellos que cuando nosotros pasamos nos tienen que pedir permiso. Para que nosotros pasemos. ¿Entendéis el concepto? ¿Eh? O sea. Es que. A ver. El mundo está privatizado por Esparta. ¿Eh? Todos me debéis dinero o la vida. Es más. Me debéis ambas cosas. Pero bueno. Vamos a por Legio IX Fidelis. Sí señor. Un buen nombre para morir. Y declaramos la guerra. Para. Uyuyuyuyuyuyuyuy. Uyuyuyuyuy. Sus aliados. Siracusa. Claro que sí. Me la su. ¿Verdad? Los dioses han decidido y será la guerra. Marte volverá a ser honrado una vez más. ¿Cómo sabe que estamos a Marte el campeón? Espero subirlo el martes. Estaría bastante gracioso. Pero bueno. Eh. Mira. Dios de la guerra solamente hay uno. Y resulta que se ha cargado a todos los dioses. Así que. Lo dejo ahí. Obviamente. Si existe algún dios más. También se lo cargará. Porque está aburrido en el Olimpo. O sea. Dice. Ay. ¿Qué hago? Uy. Me voy a cargar a Zeus. Ah no. Que ya lo maté. Me voy a cargar. No sé. A Poseidón. Uno. Que le pegué una paliza mortal. Ya saben. No como es Kratitos. Pero bueno. El pobre se enfada por nada. Y seguramente irá a matarte. En fin. Vamos a aceptar. Y vamos a. Sí señor. A ver. No. Aunque sea Roma. Y estaría. Uy. Uy. Estaría. Y sí. Estaría bastante guapa. El hacerlo. El asaltarlo y tal. Paso. La verdad. ¿Por qué? Porque ya llevamos bastante tiempo. Yo llevo 40 y. 48. 40. Es que el 0 y el 8. Madre mía. Me confunde. Me confunde al igual que la noche. Vale. Pablo. Vete a cagar. Bien. Actitud agresiva. Pues vamos allá. Sí señor. Toma chaval. Romano asqueroso. Ahí está. En la yugula. En la yugula. Vale. A ver. Ahora que va a cambiar el tiempo. A 41. A 49. En serio. No sé cuánto tiempo llevo. Creo que 49 va a cambiar. Y. Cambio. A 49. Vosotros obviamente llevaréis a la mejor media hora. No lo sé. Depende de los cortes que haya hecho. Uy. Estáis todos muertos. Mmm. Qué lástima. En fin. ¿Qué hago? Demoler. Saquear. Creo que lo suyo sería. Eh. Creo que lo suyo sería ocupar. Sí. Porque primero. No es mucho dinero. Y segundo. No tengo ganas de que me den muchas cosas negativas. Para así poder arrasar Roma completa en el capítulo que viene. Bueno. No creo que me dé tiempo en el capítulo que viene. Pero eh. Ya me entendéis. ¿No? Esto fijaos. Porque podríamos pillar estas cositas. Que serían bastante interesantes para la formación de nuestro ejército. Pero. No lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es. O sea. Destruirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Desmantelarlo. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y esto? Ah. Vale. Perdón. Se me va la hoyo. Esto lo que voy a hacer. ¿Cuál es? Este o este. ¿No? Recuerdo cuál era el productivo. Epa. Epa. ¿Y esto, chaval? Que se me ha cambiado así a lo loco. El productivo era 15 alimentos. Y. 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 Y este 4 de alimentos. El productivo era el de trigo ese raro. ¿No? Pues venga. Vamos a cambiarlo al granja. Genial. ¿Y esto qué es lo que es? Fosas de grano. Vale. Genial. Sí. Además que tiene sentido, ¿no? Una granja nada más que una fosa de grano. Porque en una granja habrá eso y mucho más. Vale. Esto está hecho. ¿Podríamos movernos a más zonas? No. Fuerte han tenido. Pero bueno. La suerte estará en el siguiente episodio. Puesto que ya estamos en las puertas de Roma. Incluso la hemos derribado. La primera. O la primera bisagra. No sé cómo decirlo. Pero. En el siguiente capítulo ya llegaremos a Armino. Y. Me va a comer todo el. Jeje. El escudito. Bien. Por otra parte. No sé si intentarán hacer algo. Yo que sé. Que fijaos. Roma. Madre mía. Si es que no tiene nada. No tiene nada de guarnición. Va a ser un paseo. Aunque sea uno en Roma. Eso sí que lo pienso jugar. Eso sí. Perderé a muchos. Porque lógicamente. El traspasar las murallas. Ya sabes que las murallas están chetadísimas. Y. Bueno. Es lo que hay. En fin. No me preocupa. Para chetado. Esparta. Esparta sabe el que es el chetamiento. Sí señor. Pero para eso está su entrenamiento. Que ha tenido durante años y años. Vale. A ver. Esto está bastante bien. Por lo cual. Ahora mismo. Podríamos incluso eliminarlo. Podríamos eliminarlo. Podríamos poner este. Podríamos eliminar. Este otro. Lo eliminamos o no lo eliminamos. Es que yo creo que aquí una granja. Estaría bastante bien. ¿No? No sé si se puede. Pero venga. Voy a eliminarlo. A ver si. A ver si se puede. Fijaos. Nos quedamos con 31 de Moni. Y Besontio. Uh. Besontio tiene buena pinta. Chavales. Está guapo. Aunque está siendo atacado. Así que. Madre mía. Están cayendo todos. Lo que tendría que hacer el mundo entero. Es ir a por mí. Todos. Todos. Todos contra mí. Pero no. Aún así tampoco ganarían. En fin. Vale. Como veis. Está esto. Estupendamente. Esto pinta muy. Pero que muy bien. Y bueno. Tendríamos que ver un momentito. Esta zona de aquí. Raga. Porque. 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 Está bien. ¿No? De momento. En el capítulo siguiente. Iremos a Hecatón Pilos. Y. Bueno. Vamos a ver si nos da tiempo. O incluso deberíamos ir ya. ¿No? A ver cómo está. En 5 positivo. Mmm. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Podemos salir. No mucho. Vale. Pues. Vamos a. A pasearnos. Por aquí. LOL. Fijaos. Tienen aquí. Bueno. Pues. Sabes qué. Sabes qué compañero. Que yo me vuelvo. No tengo ganas de jaleo ahora. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. La verdad. Como siempre. Supongo que aquí. Lo que voy a hacer. Es. Reunir más ejército. Para intentar. Acabar con estos. Y. Ya está. Así que nada. Como siempre digo. Espero que os haya gustado. Y. Hasta más ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video.